Ay, esto me ha ocurrido que ahorita yo había hecho un video y me equivoqué la verdad mis amores Te estoy intentando hacer este video desde hace rato y no me sale, no me sale, no sé qué pasa Vamos a comenzar nuevamente a tranquilizarnos, tranquilícese a todos Bueno, hola mis amigos de YouTube, una vez más la cuñita salvadoreña Yo estoy loca, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, yo aquí bien con todos los poderes nuevamente Aquí traen la trabajo, mi trabajo, yo puedo hablar inglés, miren No, pues aquí estamos trabajando en la casa de mi abuelo cuidando la verdad, mi abuela Este, mi tía se tuvo que ir y pues no había nadie más que se quedara Entonces tuve que venirme hecho viajar de allá para acá, de allá para acá Y de allá para acá me va a tocar viajar Este, aquí estamos cuidando, la verdad ya desayunó, ya ahorita le vamos a dar las pastillitas No la puedo mostrar porque no hay permiso, no hay permiso Entonces, pero aquí estamos cuidando la verdad Se van a preguntar por mi hija, mis amores, pero les voy a contar aquí breve que no está No la tengo aquí conmigo Este se la dejé a mi mamá porque estoy intentando despecharla Entonces, allá me la va a tener, lo que es ahora nada más, verdad Todo esto, unos días atrás la he tenido, pero para comenzar, para comenzar a despecharla Porque no quiero darle pechito ya Una, porque ya va muy feliz, ya va a tener el año Dos, porque voy a comenzar a buscar un trabajo No por lo que la gente ha dicho, no Sino que ustedes saben, los que me han seguido desde muy atrás Saben de que yo dije Yo siempre decía que cuando la niña estuviera grandecita Iba siempre a grabar, este es un trabajo Para los que no crean, este es un trabajo De trabajar en YouTube Este es un trabajo Y pues quería comenzar a trabajar de otra manera Tener otro tipo de ingresos, verdad Porque las cosas van subiendo Y ustedes saben que solo a mí me toca con las cosas de la niña Y las cosas vienen muy caras, la leche, los pampers, todo eso está caro Pero no importa, yo sé que Yo salgo adelante, yo salgo adelante solita Entonces, esa es la pensada mía, verdad Comenzar a trabajar de otra manera Y nunca, tampoco voy a descuidar el canal No se me preocupen que ahí voy a estar Entonces, por eso la dejé allá Porque aquí como tengo que tener tiempo Nada más para mi abuelita Yo no la podía tener Ustedes saben que Ashley tiene mamitas agudas Pero también tiene abuelitas agudas Porque ella con la abuela dio cuarde Es como que lo tiene todo Y yo creo que Ashley va a ser Eh, eh, así ¿Cómo les puedo decir? Si está buena y si no está la persona También ella le va a dar igual todo Va a ser así, igual Igualita, igualita El mismo carácter Yo a veces digo Yo estoy creciendo al papá Y en verdad que sí Lleva el mismo carácter Se parece Eh, ella es caprichosa Ay no, de todo tiene ¿Para qué la voy a tener de describir? Pero no me importa Así la amo, así la adoro Eh, es mi vida entera La verdad es la adoración Es el motivo de mi existencia todavía Entonces, pero aquí estamos mis amores Siempre estoy trabajando Y otra cosa Antes de que se me olvide Agradeciendo a todas esas personitas Verdad Que han estado pendientes De mis últimos videos Gracias mis amores Que el Señor me los bendiga Los quiero mucho la verdad Gracias por ese apoyo Por esos lindos comentarios Que me dejan Por esos comentarios de ánimo Eso es lo que me hace Que seguir grabando Estos días Me les había sentado Pero era motivo Yo me sentí un poco mal Por eso no había seguido grabando Pero aquí estamos ya nuevamente Con todos los poderes Iniciando una Esta nueva semana Y vamos entrando a febrero Ya entramos a febrero Ya entramos mejor dicho Ya casi llega el día del amor Y la amistad ¿Qué me van a regalar? No, mentira, mentira Mentira mis amores Yo he bromeando Ustedes saben que yo No soy así como Otras personas No me describen ¿Verdad? Entonces Aquí estamos También les cuento Ya se me acerca el cumpleaños De Ashley Primeramente Dios Y le voy a hacer La pequeña fiestita Ahí familiar ¿Verdad? Primeramente Dios Todo va a salir bien Si me disculpan Que estoy viendo A tu panas al lado Porque estoy diciendo A mi abuelita Estoy bien Estoy pendiente de ella Entonces Porque la tengo en la maca Y peligrosa Y a veces sienta Y peligrosa Se vaya a caer No vaya a ser Ni Dios lo quiera Esta bien ancianita No soportaría una caída La verdad Y bueno mis amores Primeramente Dios Como les digo Va a salir bien La fiestita de mi pequeña Va a salir su primer añito Aunque sea el primero Es el que yo deseo celebrarle El que sea el primero Porque a mi nunca En lo personal A mi y a mis hermanos Nunca nos celebramos El cumpleaños ¿Verdad? Entonces Pero yo quiero Darle lo mejor Lo que yo no tuve Dárselo a ella Lo que yo decía Dárselo a ella Porque yo siempre decía ¿Por qué nunca me darán Un cumpleaños? Yo siempre decía Cuando tenga mi hija O hijo Le voy a celebrar Su cumpleaños Pero sobre el primero O el segundo A ver que dice el perico Que estoy tocando Yo pensé que estaban Tocando a la puerta Ah pues Así mis amores Hoy vamos a seguir Haciendo videítos nuevamente Gracias por el apoyo Y otra cosa Pero me voy a echar Para regañarlas Y regañarlos ¿Por qué no han ido A ver los otros videítos? Vi que los otros videítos Que hice Este No tenía buena vida Vayan a apoyarme Por favor Este Son los de los eventos Que hubieron acá Hay algunos eventos Que no pude grabar La verdad Porque el tiempo No nos alcanzaba ¿Verdad? Estamos siendo pendientes Aquí de la abuelita Porque se nos incomodó Unos días Que estaba mi prima Que yo me vine para acá Estábamos pendientes de ella Salíamos por otros lugares Y no No podíamos grabarles Muy bien también ¿Verdad? Porque siempre había música Y aunque yo quitara todo Me costaba La verdad Costaba también Ahorita tengo otro problema Con el internet nuevamente Pero ya en esta semana Voy a arreglarlo ¿Verdad? Primeramente Dios Todo me va Va a ir saliendo bien Así que lo único Que yo les pido Es que me sigan apoyando Y no se preocupen Por las que me escriben Y me dicen Este Que Por las otras cosas Que andan comentando A mí no me preocupa eso La verdad Yo estoy tranquila Yo por eso me junto crema Para que todo Mire Me resbale Me lleno de aceite Toda Para que resbale todo Y no se quede nada La verdad No me importa La verdad Lo que andan diciendo Nada más Es una cosa así Que no se siguen Metiendo con mi hija La niña es una bebé Ella no tiene culpa De las locuras Porque yo problemas Con nadie No he tenido Ahí que Están hablando Pura caca Es otra cosa Verdad Pero De mi parte Yo comenzar problemas Jamás en la vida He comenzado ningún problema Entonces Si quieren buscar problemas Es otra cosa Pero yo Para darle bola Ya no Lo dije en un video Que era la última vez Que yo mandaba Para terminarlo De la controversia Yo un tema de controversia No voy a estar Así que si quieren Seguir hablando Hablen Si quieren seguir Haciendo cosas Hablen Al fin y al cabo Me van a hacer famosa Y eso es lo más importante Así que por eso No me preocupo Hay que ver De lado positivo A todo De verdad Así que Tranquilas Mis amigas y amigos Que están aquí Apoyándome siempre No se preocupen Yo Ya no hay nada Que me desanime Ya nada Nada Cuando no pueda Es porque estoy Poquita más de salud O he tenido un día Muy pesado Porque Hay cosas Que ahorita Ando para ir para acá Miren Ahorita me encuentro aquí No se El día de mañana Si puede estar O mi papá O me vaya nuevamente Para 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 el cantón De mi otra abuela Porque las dos Ahorita las tenemos Lo que es Delicadas de salud Me decía La abuelita de parte De mi padre Y la abuelita de padre De mi madre Están Delicadas La verdad Entonces Muchos me preguntan ¿Por qué no estoy con Maylin? ¿Por qué no me voy nuevamente? Es lo que yo desearía Estar con ella Ustedes saben Que yo me convivo Bastante con ella Pero Nosotros no estamos De enemiga Nosotros todo el día Chateamos Platicamos Y de todo Así que Ella entiende Los motivos Ella misma También se los ha dicho Que porque estoy En el medio De la familia Entonces no me puedo Descuidar Ahorita me ocupan De mi ayuda Entonces yo lo que yo pueda Yo voy a brindarles Mi apoyo Así que Así está la situación Mis amores Gracias a todas Las que han ido También dejando De los comentarios Que les gustan Gracias a Dios A Ricarda Díaz Le mando un saludito Porque ella es de acá O el esposo Es de aquí De Osicala Y le encantaron Los videos Ahí estaba viendo Los comentarios Saludos Me gustó Me agradó Verdad Que le hayan encantado Esos videitos Que subí Verdad Recuerdos Nada más Recuerdos Del pueblo De Osicala Vayan a verlos Si no los han visto Hay uno bonito También El puente De María Chichalco María de Chichalco El puente Que hizo Nayibuquela Está bien lindo Ese lugar Me encantó Me daban ganas De bañar Mis amores Así se los digo Me daban una ganas De tirarme a bañar Pero no andaba ropa Eso era el problema No andaba más ropa Iba a venir mojando El carro No Porque después Íbamos a salir Ay ya se me durmió El pie Me voy a parar Ay Este también Íbamos a salir Nuevamente Y no podíamos Ahí traer el carro mojado Entonces me quedé Con las ganas Pero vamos a ver Que día de estos O ya Un par de días Vamos a ver Si comencemos A catracha En El Salvador Que vengamos acá O venga O también hay otra opción Quiero traer A los dos tipos De familia Porque mi padre No conoce Ustedes saben Que también catracha Es como mi familia Entonces voy a traer Primero a mi padre O a mi madre Mi familia ¿Verdad? O sea De la cuña A ver quién de los dos Estamos más disponibles Y tal vez venirles Para llevarla a ese puente A darnos un chapuzón A cocinar A disfrutar un rato ¿Verdad? A distraernos Y así le tenemos Contenido a ustedes Para que se distraigan Con nosotros Y ustedes nos apoyan Viendo los anuncios ¿Verdad? Y YouTube Nos puede pagar Para comer Nuestros frijolitos Este ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Aquí lo voy a decir Estaba diciendo A una suscriptora De que mi prima Imaginaba que era buena persona Por la forma Que me había convencido De vestirme toda femenina Ahorita me siento Más o menos No me siento femenina No me siento masculina Me siento normal Normal Porque esta camisa Si la deseo usar ¿Se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan De esta camisita? ¿Quiénes se acuerdan Que me vieron con esta camisita En alguno de los videos? Ya viejita Miren Cómo cuido mis cosas Yo dice Mira cómo es nueva Miren Yo las cosas que compro Las que me regalan Yo cuarde Yo las aprecio Las ando cuidando Como lo más sagrado Así se los digo Cuando me toca Botar alguna camisa O algo Ay no Yo casi lloro De tristeza Ay no Pero mi camisita Digo yo No quisiera Un día de eso Estaba viendo Ropa que ya No me queda La verdad Me queda muy chica O ya no me quedan Porque Hay pantalones Que tengo De hace tiempo Y me los estaba midiendo Un día de eso Ya no me adentran Ya Ya no me adentran Me estoy engordando Ay que bonito Ya estoy echando Carnitas Entonces Ya no me quedaban Y le digo Ay mira Mi pantalón Por tanto tiempo Que lo tuve Y lo voy a tener Que botar Le digo Porque ya está Algo roto Me dice Mamá Si querés Dejalo Me dice Saben la solución Que nosotros Como reservamos La ropa Les digo Mi secreto Nuestro secreto Con mi mamá Hacemos Digamos De un mantel Compramos tela Y lo hacemos Tipo almohada Y le dejamos Una orilla Vaya Costuramos Un lado Costuramos Una parte De abajo Y costuramos El otro lado Y dejamos Una parte De arriba Así Dejamos Una parte De arriba Y le metemos La ropa Que ya no nos Que no nos queda Si no la queremos Botar Y no la queremos Quemar No la queremos Regalar Ahí es lo que hacemos La metemos Ahí Ya cuando esté Llena Dependiendo del tamaño Que hagamos Hecho Hagamos forrado La tela Tipo almohada Entonces la costuramos La costuramos Y la dejamos Como almohada Y ahí Ahí la tenemos De recuerdo Pero sí Que cada mes Lavamos esa ropa Pero para Sí por el sudor Verdad Que por lo sucio También Por los polvillos Que tienen Porque tengo Unas dos almohadas Ahí las tengo yo Incluso a Ashley Hay ropita Que no se la quiero Botar Ni la quiero regalar Si he regalado Una que ya no le queda Bendiciendo a otras bebés También Ahí a la hija De mi vecina También le he regalado A otra muchachita Que tuvo a una niña También Pero es conocida De la vecina mía Entonces le mandé Ropita también Para la bebé Cosas que ya no le quedan A Ashley Pero hay cositas Que sí le he agarrado Bastante aprecio Y me encantaba Cómo se miraba A Ashley Así que lo que he hecho Es una pequeña almohada Para tenérselas Ahí de recuerdo Bueno mis amores Solo era para saludarles Explicarles que estoy bien Y aquí vamos a estar nuevamente Me tengo que ir La campanita Activa la campanita Para que te cargan Las nuevas notificaciones De mi video Ahí vamos a estar pendientes Siempre mis amores Este Cualquier duda En los comentarios Dejen manito arriba Y nos vemos Nos vemos Nos vemos mis amores Vamos a dar la pastilla A la abuela Los quiero mucho Bendiciones mis amores Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!